Este documental va a poner al descubierto el fraude, la incompetencia y la corrupción, que son el pozo sin fondo que se está tragando la riqueza de Irak. Las leyes norteamericanas no se aplicaban y las leyes iraquíes tampoco, así que Irak se convirtió en zona de libre fraude, en zona de tiro libre donde cualquiera podía disparar a quien quisiera, en una zona de libre fraude donde cualquiera podía robar lo que quisiera de donde quisiera. Reconozco que como administradores de los recursos económicos de Irak, nuestro trabajo no ha sido muy bueno. En mi opinión, ha sido un fracaso. Después de todo, el dinero pertenecía a los iraquíes. Deberíamos haberlo empleado en la población iraquí, en vez de quitárselo a ellos para meterlo en los bolsillos de los extranjeros que venían a hacer negocio. Y hoy, en todo el territorio iraquí, el pueblo ya no está pagando el precio de ese fracaso. Este es un tratamiento más que primitivo, no se le puede llamar medicina, pero no tenemos ni siquiera mascarillas para el oxígeno, algo tan necesario para nosotros. A un funcionario se le habían entregado casi 7 millones de dólares y se le había ordenado que los invirtiera en 7 días. Ali Fadil es un médico iraquín, pero también es un periodista galardonado con varios premios internacionales por la peligrosa tarea de dar a conocer la verdad sobre las actuales condiciones de vida en Irak. Le hemos pedido que nos ayude en nuestra investigación sobre las consecuencias humanas del fracaso de la coalición en la prometida reconstrucción de Irak. Ali y su familia viven en Bagdad. Su hija Sara tiene apenas 3 años. Sara nació 4 días antes de la caída de Saddam. Para mí representa el futuro de Irak. Pero ese futuro depende de la reconstrucción del país. Esa fue la promesa que nos hicieron tanto los Estados Unidos como el Reino Unido. Les ayudaremos a restablecer los servicios básicos, como la electricidad y el agua corriente, y a construir nuevos colegios, carreteras y hospitales. Pocas cosas pueden servir mejor como barómetro de la salud de una nación que el estado de sus servicios sanitarios. La coalición dice haber invertido cientos de millones de dólares en ello. Así que le pedimos a Ali que utilizara su experiencia como médico para ver lo que se ha conseguido. Mientras los reporteros de este programa viajan a Estados Unidos en busca de las personas que han gastado el dinero de Irak, Ali emprende viaje hacia una pequeña zona para observar cómo se está llevando a cabo la reconstrucción. Han invertido 527 millones de dólares en una ciudad muy pequeña del sur de Irak llamada Diwanilla. Pienso que es un buen sitio para ir a ver lo que se ha hecho. Así que iremos allí y veremos hasta dónde han llegado los norteamericanos. Ali se dirige a Diwanilla, a más de 160 kilómetros al sur de Bagdad, por una de las carreteras más peligrosas del país. Debido al peligro existente, sólo un iraquí podría llevar a cabo una investigación semejante. Pero aún así, él también pone su vida en peligro para conseguir su objetivo. Decidí visitar el único hospital maternal y pediátrico que hay en Diwanilla. La guerra, el abandono por parte de Saddam y las sanciones económicas de Occidente han dejado este centro en un estado pésimo. Así que cuando el año pasado los norteamericanos prometieron una inversión de 4 millones de dólares para la reconstrucción del hospital, el equipo directivo recibió la noticia con entusiasmo, pero cuando falta sólo una semana para la apertura del hospital, su aspecto no parece muy prometedor. El director del hospital me ha invitado a unirme a una visita de inspección al centro, pero al hombre que representa al contratista norteamericano no le parece muy bien que me dedique a filmar imágenes del recinto. Por favor, ¿qué está filmando usted? ¿Con qué fin lo hace? Al recorrer el recinto los problemas saltan a la vista. En el exterior se ve claramente un pozo al descubierto y aguas residuales en el jardín. En la cocina se acumulan las aguas residuales. La calidad del trabajo realizado en todo el centro es deplorable. Muchos apliques de luz nuevos se han derretido. Las tuberías están sin conectar y el vestuario adjunto al quirófano huele a agua estancada. Pero hay algo más que a un médico le parece increíble. Los arreglos del suelo están tan mal hechos que este se ha convertido en un foco de infección potencial. Si el agua penetra por aquí, esto se convierte en un caldo de cultivo de gérmenes y el quirófano estará contaminado. Es imprescindible que esto esté bien sellado. Se ven incluso hormigas paseando por el suelo y estamos hablando de un quirófano que se supone va a estar operativo en una semana. El hombre encargado del mantenimiento del centro está desesperado. Esto es un hospital. Yo daba por sentado que se iba a realizar un trabajo de calidad. Cuando nos dijeron que venían a librarnos de la miseria en que nos encontrábamos, nosotros dimos por hecho que lo que iban a hacer nos sería útil, no que sólo vendrían a llevarse beneficios económicos. El contratista norteamericano nos explicó que todas las obras habían sido realizadas por subcontratas iraquíes, supervisados por empresas y agencias gubernamentales norteamericanas. Pero para los iraquíes la cuestión está en que la coalición tenía 23.000 millones de dólares para invertir en Irak. Así que, ¿qué ha pasado con todo ese dinero? El dinero procedía por un lado de la venta de petróleo iraquí dentro del programa de las Naciones Unidas Petróleo por Alimentos y por otro del embargo de cuentas de los bancos iraquíes. Todo ese dinero fue depositado en un nuevo fondo administrado por la coalición, el llamado Fondo para el Desarrollo de Irak. Todas las ventas de petróleo que se hicieron en ese periodo, todo el dinero procedente de esas ventas se convirtió en parte del Fondo para el Desarrollo de Irak. Todos los recursos económicos que tuviera el gobierno, tanto dentro como fuera del país, se incluyeron en el llamado Fondo para el Desarrollo de Irak. El dinero de este fondo fue convertido en dinero contante y sonante y almacenado en el banco de la Reserva Federal en Nueva York. Desde la Reserva Federal, literalmente, toneladas de flamantes billetes de 100 dólares fueron transportadas a la base aérea militar de Antrus, cerca de Washington, Distrito Federal, y posteriormente trasladadas a Irak. Durante los primeros 14 meses de la ocupación, 363 toneladas de billetes de 100 dólares volaron hasta Irak. El equivalente a 12.000 millones de dólares en efectivo. Irak estaba inundado de dinero en efectivo, de billetes de dólar, de dólares americanos. Había montones y montones de dinero. La autoridad provisional de la coalición o la CPA gobernaba Irak en aquella época y, por lo tanto, era responsable del dinero de Irak. Pero, ¿quién estaba al frente de la CPA? Oficialmente, lo estaba la llamada coalición de la voluntad, en la que participaba el Reino Unido, pero en realidad era algo muy distinto. se이었 ami mí Yuri. 뭔가 глобán diseñó y a